El acceso abierto es poder acceder a través de Internet de manera libre y gratuita, sin ningún tipo de restricción, a literatura científica, o sea, a papers, a tesis, a informes técnicos. A patentes, cualquier ciudadano, cualquier usuario puede leer, descargar, compartir, imprimir y, digamos, la única restricción es citar la fuente, o sea, citar al autor y no alterar la obra. Eso sería la definición tradicional de acceso abierto al conocimiento científico. Digamos, el movimiento de educación abierta, que es un movimiento, digamos, que también anterior y en paralelo al movimiento de acceso abierto, lo interesante o los beneficios de que los recursos educativos estén abiertos es que ayudan a la posibilidad de mejorar la educación, tener una educación de calidad, equitativa, donde los mismos docentes liberen sus contenidos, empiecen a compartir, y de esa manera otros docentes puedan evaluar los contenidos que ellos elaboraron, ya sea una presentación, ya sea una guía de clase, un examen, lo puedan elaborar, lo puedan mejorar y lo puedan reutilizar. Entonces, de esa manera se enriquece tanto los docentes que van compartiendo y que van contribuyendo a mejorar esos recursos educativos abiertos, como las universidades donde trabajan esos docentes, que le va dando también visibilidad a las universidades, mostrando la calidad del contenido de sus docentes. Bueno, la ciencia abierta en realidad viene a reunir distintos movimientos, tanto el acceso abierto al conocimiento científico, tanto la educación abierta, los datos abiertos, la evaluación abierta y la ciencia ciudadana. La ciencia abierta lo que viene a trabajar es abrir todo el proceso de investigación, no solo las publicaciones que vendría a ser el acceso abierto, o sea el resultado final de una investigación, sino abrir todo el proceso, desde el momento en que se piense una investigación, un problema de investigación, hasta todo el proceso de ir armando las hipótesis, ir recabando información, ir desarrollando los instrumentos para recabar información, todo con hardware abierto, con software abierto. Obviamente hay distintos proyectos que se van centrando por ahí en software abierto o en hardware abierto, o en datos abiertos, depende el tipo de proyecto, pero digamos la ciencia abierta viene a abarcar todo eso. Y también lo que viene es a abrir este proceso de investigación y que el investigador empiece a trabajar con los ciudadanos. El DOA, o Directorio de Revistas de Acceso Abierto, es una lista de revistas de todas las áreas del conocimiento de más de 130 países que son completamente de acceso abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los artículos que publican estas revistas se encuentran disponibles para cualquier persona que tenga una conexión a internet. Hoy en día el acceso abierto tiene distintas formas y estas revistas son completamente así como lo describí. Y hay otras revistas que tienen modelos híbridos, en el caso del DOA, todas son de acceso abierto y que además han cumplido con ciertos criterios de calidad editorial y sobre todo de edición en ambientes digitales. Entonces está disponible para toda la comunidad, es utilizado por gente de bibliotecas, estudiantes, docentes e investigadores. Entonces es un servicio de información que es completamente gratuito y que sirve para impulsar, digamos, el uso de información de calidad. Bueno, las universidades públicas trabajan normalmente, digamos, retomando conocimientos de otros lados para poder ir estructurando planes de estudio, investigaciones, etc. Entonces todos estos insumos provienen de bases de datos o de sistemas de información que proveen esos recursos que son confiables. Aquí lo importante es contar con esas listas o bases de datos o índices que provean a los usuarios de información que ha sido, digamos, curada, que ha sido seleccionada y que pasa por ciertos estándares de calidad. Hablando concretamente de revistas científicas o revistas académicas, hoy en día sigue una tendencia predominante a valorar la publicación en revistas que se han legitimado o que han sido legitimadas por las propias instancias, por ejemplo, de ciencia como CONICET, CONACYT, etc., que son normalmente no las locales, no las revistas locales. Son revistas publicadas en países del norte como Estados Unidos, en Europa, y que son revistas que por esa naturaleza publican en inglés y publican en ciertos temas que son importantes para una agenda de investigación de esos países. Entonces, creo que esto es un punto que tenemos que reflexionar de nuevo, ponernos a pensar junto con la gente que hace las políticas institucionales o nacionales, porque a nosotros, o sea, digamos, para ver el objetivo de publicar, ¿cuál es el objetivo de publicar? Que nos citen estas personas o estas revistas o que esa investigación tenga una relevancia social, digamos. En ese sentido, creo que nos hace falta todavía mucho camino para que nuestras revistas, que les exigimos mucho de calidad y que de procesos editoriales, digitales, etc., pues sean valoradas por los sistemas, no solo de evaluación, sino incluso valoradas por la sociedad.